Nunca había hecho una sesión de fotos así, o sea, siempre han sido como las típicas sesiones de fotos posando, sonriendo, tratando de hacer una cara sensual, pero me sentí súper plena, no sé, siento que la sesión fue súper natural, mi esencia, como yo soy. Nunca había estado con una persona que llegara y me dijera todo lo que ella me dijo, o sea, de verdad que me sorprendió, pero positivamente me hace ser más transparente de lo que trato, de ser siempre y sacó definitivamente en las fotografías la yalé que nadie conoce. Yo creo que todos los seres humanos tenemos que amarnos tal y como somos, con nuestras virtudes, nuestros defectos. A veces cuesta muchísimo porque siempre las mujeres, por más bonitas que sean, siempre se encuentran un defecto o algo no les gusta, pero en el interior sabemos que somos una divina obra de arte. La mujer yo creo que es como lo más lindo que ha podido crear Dios y la verdad es que, bueno, con la naturaleza y la sonrisa y la felicidad y el amor que siente una mujer es lo que la hace divina, más de lo que ya es por dentro. Creo en un Dios, en un Dios muy grande, me siento parte de lo que Él ha creado, me siento llena de esa energía que así la creo, viene de Dios, de verdad. Me siento parte de la naturaleza, me siento de esa creación, una divina parte de ella. La discapacidad está en un medio que no ha comprendido de cómo soy yo. Hago la comparación con un jardín de flores, no hay flor que sea idéntica a la otra, todas son bellas, preciosas, únicas, pero parte de un jardín. ¡Gracias!